Buenos días muchachas, muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo por acá ya voy al trabajo y pues hoy me los traigo conmigo porque les voy a mostrar un poquito de cómo yo trabajo. Más bien les voy a enseñar cómo... voy a ver si puedo grabar en la primera casa porque usualmente siempre está ahí la dueña, ella nunca sale, así que voy a ver si puedo grabar y les voy a enseñar cuánto es lo que me pagan al día limpiando casas. Así que vamos a comenzar, ya voy a llegar. Muchachas, en la primera casa no les pude grabar, así que vamos a ver cómo nos va en la segunda. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Oh Dios mío. Gracias por ver el video. 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 compartí pues ojalá y les ayude en algo pues yo me animé a hacer esto y pues bueno muchísimas gracias gracias por todo no se olviden de suscribirse aquí a mi canal y compartirlo por favor se los pido que compartan el vídeo por compártenlo con sus amigos familiares hijos hasta con el perro y el gato no no se crean bueno si comparten el vídeo comparten muchachos se los agradecería y bueno ya me voy a despedir porque ahorita estoy aquí miren estoy lavando las toallitas porque mañana me toca trabajar otra vez y pues hay que echarle muchas ganas muchísimas gracias los quiero y no se olviden de aquí suscribirse en bellas blogs bye bye y